¡Ay, ay, ay! ¡Los dos cabrones, oigados! No nos ha entendido, se acabó y ni modo Cada quien su rumbo, hay que muera todo Y no te preocupes por dejarme solo A eso de la depres, ya le agarre el modo Un suspiro al viento, y un tequila doble Una buena vieja, no le hace que cobre Cincuenta mentadas, cien para que sobre Porque ahora se quiebra, más primero un role Presente asomada, querías libertades Me echabas en cara, las desigualdades Desde que me acuerdo, siempre han sido iguales Mija, ni carácter, cultura y modales Ahora no te aguantas, hasta hasta la madre No se te hace mija, es un poco tarde Así me aceptaste y hoy quieres que cambie O aguantas la vara, o a chingar tu madre Un suspiro al viento, un tequila doble Una buena vieja, no le hace que cobre Cincuenta mentadas, cien para que sobre Porque ahora se quiebra, más primero un role Presente asomada, querías libertades Me echabas en cara, las desigualdades Desde que me acuerdo, siempre han sido iguales Mija, ni carácter, cultura y modales Ahora no te aguantas, hasta hasta la madre No se te hace mija, es un poco tarde Así me aceptaste y hoy quieres que cambie O aguantas la vara, o a chingar a tu madre O aguantas la vara, o a chingar a tu madre